Antes de odiar el tiempo que pasé contigo Escribiré una historia nueva Y las odios, desesperación Liñen de gris nuestra blanca habitación Si tú y yo queremos escapar La mano debo alzar Triste espera, la muerte llegará Sueños que nunca podré alcanzar Solo quiero tus ojos para brillar Llenos de felicidad La muñeca que cubrió su feliz corazón Las cadenas liberó Quiero sentir como vuelve a estar si a mí vamos a ver Como brillamos en un puro amanecer Chica encabezada, solo vives atrapada Quieres decir, si a mí no vas a vivir Lluya sentencia que te tiene condenada En tu interior ya no puedo existir Solo quiero que empieces a olvidar El daño que te pudiera causar Los días de gran felicidad Ya nunca más volverás Los pecados que la vida pudiera causar Algún día deburrar Pero aceptar que te debo abandonar Tú serás El alto precio que por todo debe pagar Chica encabezada, nuestra historia está acabada Sin un final que me vamos a olvidar Si las estrellas nos acogen a falladas El universo nos puede perdonar Me pierdo entre sombras de gente que olvidé Intentaré encontrarte pero nunca lo lograré Porque mi mente no quiere verte una vez más Suplicando me encontrarás Pero sin duda me olvidarás El tiempo que contigo he pasado mal gastado Un nuevo mundo encontraré A tu mañana no me estaré Las cárceles que me sujetaban Vamos a liberar Chica encabezada, ahora vida es liberada Sin la prisión que guardó tu corazón Sé que mi noche no puedo estar perdonada No importará por si aprendo de hablar Antes de abrir nuestra historia encantada Liberaré las cadenas de nuestro amor ¡Oh! 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 ığ Maestro ¡Oh! Espérate av 앞 Gracias por ver el video.